Sí, la soñé mucho. Primero soñé con estar en este lugar, con poder jugar acá, defender esta camiseta. Y si las cosas se van dando de esta manera, mucho mejor. Te sentís cómodo y se ve que hay un buen tándem con el Perro Romero. En definitiva, se está encontrando ese doble cinco que tanto necesitaba independiente para tener equilibrio. Sí, no como, creo que la palabra no es como. No tratamos de mejorar, de redoblar el esfuerzo cada partido, de crecer. Hoy nos toca ser la dupla del medio campo y somos conscientes que nos llevan muy bien. Así que a seguir por este camino. ¿Por qué independiente ganó cinco partidos seguidos? ¿Qué encontraron en este último tiempo? Porque el partido gimnasio, donde no venían saliendo las cosas, redoblamos el esfuerzo. Nos pusimos entre todo el objetivo de salir adelante, de apretar los dientes. Creo que se vio otro equipo con un poco de dolor, de no poder ganar, porque tuvimos muchos empates. Y ahí fue el cambio donde se vio otra actitud. Y ahora imagino la ilusión. Comprendés a la gente que está en la tribuna con la Copa Argentina en un partido al alcance de la mano. Sí, ahora toca pensar en la Copa Argentina. Sabemos que es muy importante para nosotros el torneo. Vamos a darle la seriedad y la importancia que merece. Así que ahora a recuperar y a pensar en talleres. Cortito, se lo preguntaba recién a Milton. ¿Terminaron varios con dolores, incluso la semana pasada también? Están haciendo un desgaste muy grande. Pero vos también en algún momento te puse entre los médicos a revisarte. ¿Cómo está vos y cómo está el resto de la compañía? Sí, el equipo está haciendo un esfuerzo muy grande. Hoy tuvimos muchos compañeros que incluso les tocó jugar, que pasaron la noche con fiebre. Por la gripe que estaban pasando casi todos. Pero todos quieren estar, todos quieren jugar. Ahí muchos chicos están entrando, están demostrando que quieren ayudar. En mi caso tuve un golpe en la cabeza donde quedé un poco mareado. Pero con el correr de los minutos me pude acomodar. Muchas gracias. No, de nada.